En la práctica, el alcalde quería obligar a los concejales a aprobar de una sola vez un presupuesto de 4.700 millones de pesos, por una serie de ítems que incluían la reparación de los techos de la vía olímpica. Por lo tanto, no se podía discutir en profundidad en ningún tema, había que probarlo todo sin que los concejales tuvieran suficiente conocimiento de cada uno de los proyectos que se quería financiar. Finalmente, los concejales hoy día yo creo que tuvieron un triunfo, que lograron separar los temas, que lograron dejar la clínica que el alcalde quiere construir para una futura discusión y que se aprobaran los techos de la vía olímpica. A nosotros nos pareció, desde que supimos esta intención, nos pareció positiva. Quiero repetir, aquí pasó lo siguiente. El alcalde quería aprobar 4.700 millones de pesos para una serie de proyectos que los concejales no conocían a caballar. Dentro de ellos, la reparación de la vía, de los techos de la vía olímpica. Los concejales le hicieron ver que era necesario separar los temas, que los temas de los techos de la vía olímpica eran urgentes y que se aprobaron o separados los ítems de multiplicación presupuestaria. Eso se logró, yo diría, gracias a los concejales. Se aprobaron los recursos para reparar los techos de la vía olímpica y se dejó pendiente un tema como la clínica, que es un tema que entendemos no es prioritario para la reconstrucción de nuestra comuna. Es un tema que se puede estudiar a más largo plazo, con más detención y en otro momento. El estado, por ejemplo, actualmente de la vía olímpica, ¿cuál es? En este momento de la vía olímpica tenemos, bueno, muchísimas familias todavía, cientos de familias habitando en edificios con daños estructurales que fueron declarados inhabitarlos en el municipio. Tenemos personas que se han negado ya cuatro o cinco veces con la lluvia del invierno, incluso adultos mayores. Tenemos solamente un 4% de la población pudo postular los subsidios de reparación del servicio. Se cerraron los plazos, no hay más presupuesto y solamente un 4% de la población pudo postular a los subsidios de reparación. Y por lo tanto no hay vías de financiamiento claros, no hay procedimientos claros para preparar la vía olímpica integral.